El contador Jaldo El contador Jaldo Es decir, uno o dos elementos que te justifiquen el por qué creció o el por qué cae otra fuerza. Lo que sí podemos nombrar en este caso, que este es un caso especial. Primero porque veníamos de un apaso donde en alguna medida se tiñó de amarillo el mapa argentino. Eso, quieran o no, influye, influye en todos lados. Cuando vos obtenés una fuerza en crecimiento, el argentino es exitista, son ganadores, o sea, son triunfalistas. Votar a ganador le gusta al argentino. Razón por la cual normalmente el que viene ganando siempre recibe un plus más el día de la elección. Esto fue un efecto para cambios. También en Tucumán había características particulares de Tucumán. Veníamos de una interna, en una interna donde el peronismo tenía dos sectores muy marcados y muy diferenciados. Una interna que como siempre en el peronismo, la interna decimos nosotros que se baña de sangre. Esto es normal en el peronismo. Y nosotros teníamos una interna donde teníamos 300.000 votos para el mansurismo contra 200.000 votos del jaldismo. Y después las circunstancias de la vida, porque esto no lo pensaba nadie el día antes de la elección paso. Las circunstancias de la vida, a Mansur se lo llevan de jefe de gabinete y, oh casualidad, jaldo de gobernadores. Es algo impensado. Si vos lo pensás un día antes era una locura. Todo esto necesitaba un reacomodo dentro del peronismo. Que al dirigente no le cuesta tanto. O sea, a la dirigencia política no le cuesta tanto reacomodarlos tantos y empezar a trabajar juntos. Pero al que va y lo vota con pasión, sí le cuesta pensar que después tiene que ir a votar candidatos de otro al cual él no quería. A la gente de Mansur, votante, le cuesta pensar que tenía de gobernador al que supuestamente le decían la semana pasada, era el enemigo del gobernador. Entonces, ahí el peronismo empieza a bajar votos, a perder votos. Y con una fuerza que normalmente empieza a crecer pos-elecciones que es el Fuerza Republicana, digamos. Entonces, el flujo de pérdida de votos que tuvo el peronismo lo dividió entre Fuerza Republicana y Cambiemos. De ahí viene el crecimiento de Cambiemos. Que si uno ve los números de capital e interior, están muy claritos, ¿no? ¿Cuál era la ventaja de Cambiemos? Que los disconformes del peronismo, en el interior, por ejemplo, tenían un personaje muy atractivo, que era Sánchez. Sánchez es un personaje muy atractivo para la gente. ¿Por qué? Porque es rubito, bonito, no, ustedes se ríen, pero tienen mucho que ver. Rubito, bonito, muy buen deportista, que esto lo catapulta en su momento, y que aparte parece buen tipo, más que buen político, cuando uno pregunta por Sánchez, le dicen buen tipo. No te hablan de político de Sánchez. Todo eso hace de que en el interior, los votos disconformes dentro del peronismo, mansuristas y jaldistas, hayan fluido por ese lado. ¿Y Alfaro? Germán, no el Tano, Germán. No, no, Germán. Si cuando uno dice Alfaro, habla de Germán, normalmente. A ver, Germán, si vos te fijás, hace una elección paso en Tucumán, idéntica a la elección final que hizo en Tucumán. Los votos de Tucumán que sacó Cambiemos en las PASO, por diferencia de apenas, si no me acuerdo mal, 3 o 4 mil votos, son los mismos que saca después. Germán tiene una pequeña resistencia dentro del propio Cambiemos. Nosotros en los estudios hemos encontrado, por ejemplo, que muchos votantes de Cano y Elías de Pérez, no lo quieren a Germán y no lo votaron. Terminaron fluyendo para Fuerza Republicana. Si no, Germán tendría que haber sacado un poco más de votos en la capital. No lo saca porque tiene una pequeña resistencia interna en Cambiemos. Y dentro de todo es lógico, porque a ver, a Germán lo pintan del color que lo pintan, es peronista. Entonces, una fuerza que teóricamente se nutre del antiperonismo, termina votando un peronista. Se le complica la cabeza de la gente. Al igual que se le complicaba cuando lo tenían que votar a Pichetto para vicepresidente, hablando de antiperonismo. Si vos le escuchabas a Pichetto, era más antiperonista que los antiperonistas. Entonces, estas cosas a la gente no le cierran la cabeza. ¿Campero? El campero es un proyecto todavía. A ver, cuando se habla de campero, se habla de camperito. ¿Por qué? Porque es chiquito todavía, pero es chiquito en política. A esto me refiero yo. Le falta crecer mucho a campero. Que muchos, los que estábamos en política, pensábamos de que en alguna medida esta elección iba a servir para esto. Pero no, quedó siempre en un segundo plano. Y es un chico que es un buen proyecto. A ver, Tucumán tiene proyectos. Los proyectos son Sánchez, Campero, Alfaro, dentro de Cambiemos. Y dentro del peronismo lo tenés. A Yedlin, lo tenés a Javier Noguera. Ahora, incorporada a la fila de proyectos, la tenés la chala. La chala que ha mejorado muchísimo su imagen y que ha hecho una elección excelente, digamos, para ella. Convengamos que la chala no era política, ni estaba en política. Y a todo esto, el que sigue estando a la cabeza todavía es Osvaldo Caldo. Como proyecto 2023, digamos. Doctora, una reflexión. Estamos en Navidad. Estamos en Navidad, finalizando un ciclo que fue muy intenso y muy importante para todos. Pasaron muchas cosas, socialmente, políticamente, un año de elecciones, de elegir nuevas autoridades. Un año de reformas en cuanto a lo judicial se refiere. Un año donde se puso sobre el tapete, cada vez con más fuerza, las vejaciones, la violencia de género. Es decir, las desigualdades que existen con respecto al trato de las mujeres. Y eso es bueno. Marca una evolución. Porque creo que así vienen los cambios sociales. Primero hay un empuje de la gente, donde se demuestra, donde se pide a las autoridades. Y las autoridades recepcionan estos pedidos de la sociedad. Creo que se hizo eco de lo que pasó, de las denuncias que se hicieron, tanto en el Poder Judicial como en el Ejecutivo, para que esta situación vaya cambiando. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Feliz Navidad. Gracias. Marito, la verdad que te invité a vos hoy, aparte, porque sos esa figura que le peleó a la vida, como este año, que hay que pelearle a la vida. Yo te agradezco que hayas venido. No, a ver, yo creo que si hablamos de peleadores, vos acabas de salir de una pelea brava. Sí, ya sé. Y no muy fácil. Así que somos todos peleadores de la vida, Germán. A uno nos va mejor, a otro nos va peor, pero todos la peleamos. Así que desde ya, feliz año, feliz Navidad. Y que el año que viene sea para todos y para todos los argentinos, sobre todo, mejor. Gracias, Marito. Una verdad. Gracias, doctora. Muchas gracias. Así es, Germán. Bueno, gracias por permitirme poder seguir acá en primer plano y seguir trabajando a la par tuya. Feliz Navidad y, por supuesto, para ustedes también. Gracias. Gracias por ser parte del equipo también, doctora. Gracias. Gracias por el apoyo. Feliz Navidad para todos los tucumanos que nos encuentren más unidos que nunca y que haya mucha paz y amor. Gracias, Marisa. Así sea. Gracias, Germán. Señores, esto es todo por hoy. Feliz Navidad para todos. Y que tengamos un año bueno el que viene. Que esta pandemia pare pronto. Pare pronto. Pare pronto. Hasta la semana que viene. Gracias.